¿Tú tienes algún método de crianza? ¿Escuchar? Yo creo que el mayor método que tengo es el mamá, es escuchar a mi hijo, entenderlo. Si le pongo reglas de que yo soy su mamá, somos, soy su mamá, podemos ser amigos sin dejar a lado que soy su autoridad. ¿Ok? Yo dejo que él sea como es él, si a él le gusta la música, música, en verdad está estudiando batería. Si él quiere aprender a tocar guitarra, te meto a clases de guitarra. ¿Quieres estudiar taekwondo? Quiero que estudies taekwondo, quiero que experimentes o quiero que tú desarrolles tu lado artístico. Si tienes ese lado artístico, si tienes… Si el lado deportivo, el lado sensible. Pero adelante. O sea, estamos ahorita en la rama de que él va a hacer lo que él quiera. Exactamente. Siempre he pensado de eso, que hay que darle un abanico de oportunidades. Sí. O al menos, si no se las das, no negárselas. Claro. Y si él tiene la oportunidad, que en su momento tal vez yo no lo tuve, adelante. Adelante. Si tiene el apoyo de mamá, tiene el apoyo de papá, bienvenido. Yo creo que esa es la base de la enseñanza en la cual estoy llevando a cabo y yo creo que nos ha funcionado.